Un pájaro que es muy conocido en todos los bosques. Ahora estamos oyendo su canto, es el mirlo. En todos los jardines, en la ciudad, está por todos lados. Yo creo que son los pájaros que más hay, que más hay. Y más se adapta tanto en la ciudad como en el campo. En los ríos lo vemos siempre por la ribera del río, en las partes bajas del río. Y estos pájaros son de color negro, los machos es un color más brillante. El de las hembras es color pardo. Y así, cosas que nos destacan, ahora estamos escuchando un pico real. Cosas que nos destacan de este pájaro es la orla naranja que tiene alrededor de su ojo y el pico naranja. Y después también es un pájaro que se le conoce como el centinela del bosque, porque cuando detecta un ruido, una amenaza, cualquier cosa, sale corriendo con su canto característico. Este pájaro también lo hay con el plumaje blanco. El mirlo se alimenta de semillas, hormigas, insectos, pero a ellos también les gusta mucho escarbar cerca de las raíces de los árboles. Ahí les gusta buscar cuando llega el otoño y caen las hojas, entre las hojas. Ahí, pues eso es como un invernadero de muchos insectos, pero a ellos también les gusta, cerca de los árboles, en la raíz, estar con el pico ahí escarbando para sacar lombrices. Este pájaro, que es tan emblemático y tan conocido por todas las personas, en el siguiente vídeo que os voy a mostrar, vamos a ver cómo él escarba con su pico en busca de insectos o lombrices. Con esto me despido y hasta el próximo vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!